Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del baratillo de San Antonino Castillo Velasco. El día de hoy les traigo un video muy diferente a todos los demás, ya que este, como muchos querían o muchos gustaban, que se les preguntaran los precios de cada becerro, de cada animal. Y bueno, pues en este video les hago saber qué precio tienen. Y bueno, para aquellos ganaderos que se animaron a decirnos, a contarnos qué precio tiene cada uno, pues aquí está, aprecienlo y espero les guste. Saludos, cualquier duda, comenten. Si te gusta, lo puedes decir aquí nomás en el video. 951-126-7358 ¿A nombre de quién o quién buscan? A nombre de Moisés Leiva. ¿El ganadero de dónde? Nos dedicamos a la compra y venta de ganado. Gracias. ¡Fuscríbete! ¡No! ¡No! ¡Fuscríbete! ¡Un, dos, tres! ¡Fuscríbete! Lo mejor en telefonía celular Te damos más de 40 mil megas de internet móvil Para tu celular Redes sociales 1500 minutos para llamadas a todo México Estados Unidos y Canadá La mejor cobertura a nivel nacional Redes Altan Y si recomiendas a más personas Nuestra empresa te paga 30 pesos Cada mes que recarguen tus invitados Somos Redes Altan Pide más información a la persona que te compartió este video Aquí es la entrada Y bueno pues vamos a seguir Contándoles que precios tienen De todo tipo de animales Borregos, chiles, rafas Perros, becerros Y bueno si como estos Tienen un precio de 8 mil pesos 8 mil 500 Dependiendo el tamaño Ya que aquí no lo calculan por peso Sino por tamaño Calculándole Ya que aquí no hay báscula Así como en otros me preguntaban Que si tienen una báscula para pesar O X cosa Pero pues aquí no Aquí únicamente se Se venden O te lo venden Mediante una vista O mediante que Le calculan el precio Entonces es por eso que aquí Es muy diferente Ya que en otros estados Los venden Dependiendo el precio Y dependiendo Más que nada El peso que tengan Aquí en el siguiente corral Pueden encontrar Lo que son burros De carga Ya que pues Aquí están O pueden encontrar Toros Y además Yuntas Otro tipo de Animales Como Guajolotes Burros Caballos Todo tipo de animales Ya que está dividido Por sectores Esta parte Y bueno pues Aquí estamos Vende el par O vende sueltos Uno Le vende uno Cuanto pide por el par Pido 19 8 Para tratar Que raza son Comprama Comprama También Zapatos Te gustan Sí Más ¿Más Me 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 Te Más Me Me Gracias. 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 Gracias.